Pensamientos diluidos en el éter, mi mirada se hace turbia, abismo de pozo sin luz, noches atormentadas, silenciadas de dolida espera, compromisos contraídos por ti vida, que quieres romper, con cristal de bohemia, corazón destrozado, huracán incontrolado, amor siempre presagiado, ayer sonrisa vivida, hoy sonrisa diluida, a flor de piel consentida, mi escritura hoy desilusionada, porque algo quieres que se rompa, tal vez tu corazón frágil, aún cálido, por velas que se extinguen, amor consentido como tuyo, hoy dolido como mío, heridas sangrantes, cicatrices, estizmas para siempre, infortunios de un destino, amor siempre soñado, ayer ilusiones nuestras, hoy corazones heridos, siempre miras, mi sonrisa y dices, enamorado de ella, no es posible si dices, que se apagan las velas, como un ciclo más de la vida, cuando, sueño con el eco de tu palabra, imagino, tu cabello despeinado, aire tórrido, en mis extrañas, caminos ya estrenados, y hoy, ignorados, que deseas corazón, amor, no solo avistad, tal vez, sosegado silencio. ¡Suscríbete al canal!